Con razón mis seguidores me pedían tanto este resumen, porque literalmente esto es un quilombo. Esta historia comienza en el pueblo de Vidisterra, que tiene a una logia que es un grupo de gente que básicamente se junta para sacrificar personas, ya que con eso detendrán las maldiciones que llegan al pueblo. Nuestro futuro y nuestro presente por nuestra historia. Los protagonistas de estos magios son, este que se parece a Cocosili pero solo va a estar un capítulo, el arquitecto Miggens de los simuladores que justamente acá se llama Santos, también contamos con Regina que estuvo en Padre Coraje y así algo similar, y por último tenemos a Octavio que va a ser importante en la trama y a Vicente que es el actual policía del pueblo, y ellos actualmente están pensando sacrificar a una joven para detener estas maldiciones. Mientras tanto conocemos a Mercedes, que sale de una cárcel luego de estar 8 años por haber matado a su novio. Ella tiene a Lucas como su hermano y a Betiana Blum que es la madre. Como dato de color, Marco Antonio Caponi en graduados también tuvo a Betiana Blum como su mamita. Este mismo necesita trabajar y su única opción es estar en los viñedos del pueblo, pero Octavio, el capataz e intendente no quiere saber nada con él, entonces ellos hacen un escándalo. ¿Eso es una amenaza? No, no, no. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Déjalo, déjalo. También conocemos a Antonio que sería el protagonista de la novela, y este llega a Vidisterra para casarse con Angie, y justo conoce a Mechi que necesitaba que alguien la lleve al pueblo. Además, contamos con MK, que es la hija de Regina, y a la vez ella está asociada con la bodega de Octavio, y esta misma tiene buena onda con Rafa y Lucas. ¿Aparece Cátulo, el loco del pueblo? Hay un monstruo en este pueblo que está dormido pero que se está despertando. Se produce el casamiento de Antonio y Angie, pero ella decide salir a dar una vuelta. Y bueno, era la actriz menos conocida, entonces la logia la sacrifica en el primer capítulo. Además, en la ceremonia, el Tony vuelve a ver a Mercedes y se enamora de ella. Y además, esta misma tiene visiones premonitorias. Por ende, sabía que alguien iba a sufrir, y justo la policía la descubre en la escena del crimen. Y se la llevan detenida. ¡Hijo de puta, ¿qué le hicieron? Y a todo esto, el gran maestre entró al santuario de la vid y arrojó la sangre de Angie. Pero los resultados no fueron los esperados. ¡No! ¡No! Ya que sacrificaron a una inocente. Entonces, esto derivaría en muchas maldiciones que llegarían al pueblo de Vidisterra. Por ende, para cortar estas maldiciones, necesitan del forastero, que sería el Tony. ¡El Tony! Y a todo esto, Octavio queda como líder de la logia. Aparece el médico del pueblo que trabaja justamente para la logia y saca a Mechi de la cárcel. Rafael sale con Regina, aunque también se come a la hija de ella. Antonio y Mechi van a estar coqueteando. ¡Nada y te dirá que te amo! ¡Boludo, me mata con la rapidez que va esto, boludo! El día anterior le asesinaron a la novia y le chupa un huevo. Bueno, sigamos. Lucas logra trabajar en las bodegas y MK será su jefa. Y encima, Octavio los tiene como esclavos. Por el lado del Tony, este descubre que vaciaron el cuerpo de su novia asesinada y termina matando al doctor. ¡Que no sabía que la vaciaron, mi mujer! ¡Que casi la vaciaron! ¡No, de f... ¡Impecil! Nah, todavía no va a morir este personaje. Y además, por un tema de la herencia de su novia, Antonio queda como socio de la bodega. Y a ustedes yo le prometo que mañana les cambio estas fichas por plata. ¿Sí? ¡La va y fe! Y obviamente, este personaje estará cada vez más cerca de estar con Mechi. Pero su alianza de compromiso, por el momento, no lo permite. Y más adelante, ella quiere abandonar el pueblo, pero el Tony le pide que se quede por él. ¿En qué me voy a quedar? Por mí. Delirio total en la logia porque juegan al bingo. Seis. A. Tres. M. Y terminan haciendo otro sacrificio. Aparece una de las catástrofes que llegarían a vida y terra, en este caso, la peste. Y entre tantos otros, Lucas se infecta y queda internado. Por el lado de Rafael, este sigue con MK. La logia quiere sacrificar al arquitecto Miggens por haber hecho desaparecer el cuerpo de ángeles. Pero, este quiere seguir viviendo, entonces se revela y escapa. Pero, justo el Tony venía manejando con Mechi, que se duerme, entonces se distrae y choca con él. Aunque, igualmente, Santos queda vivo y escapa. Mientras tanto, cada vez es más fuerte la peste en Vidisterra. Y la solución a esto llegaría porque encuentran al arquitecto y lo sacrifican. Que tu sacrificio no haya sido en vano. Entonces, debido a su muerte, los infectados se recuperan. Obviamente, con música emotiva. Y para que esto se entienda un poco mejor, en el pueblo, nadie sospecha que Santos murió de la nada. Porque el doctor está en la logia y hace pasar a los sacrificados como muerte natural. Por el lado de MK, esta coquetea con Lucas, al igual que Mechi con el Tony. Y se descubre que Vicente es el padre de este último. Rafa ve a MK con Lucas, entonces quiere pisar a este último. Y aunque lo esquive, le tira un botellazo y se arma un flor de quilombo. ¿Qué volviste, loco? ¿Qué me piensas? ¿Qué me piensas? ¿Qué me piensas? Aparece Julia, que es la fiscal del pueblo y pega onda con el Tony. El Doc se come a Mechi. Lucas queda detenido por supuestamente robar una mercadería de los vinos. Pero escapa y se produce una pelea total. Mientras tanto, Rafa sigue con Regina. Se descubre que quien mató al novio de Mechi fue Octavio. Que encima este era su hijo. Octavio, soy tu hijo. Por favor, dejame ir. Nadie se va de mi disterra. Lucas preso y aunque lo liberen junto con el Tony, hacen un escándalo para liberar a Mechi. Que también estaba detenida. Aparece Lola y esta va a querer estar con Lucas. Mechi y Antonio se iban a besar de una vez por todas, pero justo interrumpen. También aparece Sofía, que estuvo mucho tiempo en la logia y le iba a decir la verdad sobre Vidisterra a Antonio. Pero Octavio se entera de esto y decide borrarla del mapa. El secreto que sabía era que la logia y Vidisterra tienen orígenes nazis. Y posteriormente la logia tira la sangre de Sofía al bonsai. Otra vez el Tony y Mechi por besarse. Me gusta, me gusta que te hayas pintado la boca, pero me gusta más sin nada. Igualmente él hará el amor con Julia. Y encima Mechi los descubre. Entonces ella estará con el Doc ante las miradas del Tony. Boludo, chapan así. Y el Tony se pone con las manos en la cintura. Re decepcionado. Me encanta. Se descubre que Vicente estuvo con Betiana Bloom, entonces Mercedes podría ser su hija. Y va a estar todo mal entre Octavio y su hijo Cosme porque a este último le gustan los hombres. La logia tiene un nuevo prisionero y en este caso le toca a Mestre. Otra vez el Tony y Mechi por besarse. Mirame los ojos y decime que no te importa nada de mí, que no querés saber nada conmigo y me voy. Estoy mirando los ojos. No me lo ves más, decímelo. Igual al final él se come a Regina y hacen el amor. Nah, solo era imaginación de ella. Además creo que tienen un vínculo familiar, pero no quiero adelantar nada. Lucas hace lo mismo que en graduados y se come a Flor Torrente. Aunque se interrumpe todo porque llega otra maldición a Vidisterra. En este caso se incendia el pueblo. Y Lucas ayudaría a apagar el fuego, pero los popes no hicieron nada. Entonces él se pelea con ellos. Hablo como quiero, yo te hablo como quiero. El doc secuestra a un periodista que le iba a dar información sobre Vidisterra al Tony. La logia sacrifica a Mestre para apagar el incendio. Y se ve que esa era la solución porque empieza a llover. Y a todo esto, el Tony termina preso por creerlo culpable de haber provocado el incendio. Lucas se come a MK y Flor Torrente los ve. Por el lado de Cosme, este se pone agresivo con esta chica. Pero luego la piba escapa, justo aparece Mechi y le iba a contar todo, pero Cosme la asesina. Nah, no va a morir todavía. Aparece Gretel y le pega a Vicente. ¡Con Cosme no! Esta misma estará involucrada en la logia. Mientras tanto, Julia quiere matar a Mercedes. Una malefrancis. Y te morís, Mercedes. Te morís. Y además finge que le tiró agua. No sé, no sé, se le pregunté si vio algo en el momento del disparo. Como loja me tiró un barco de agua, no sé qué pasa. Aparece Jacques, un francés que tiene onda con MK. Y Lucas estará celoso. La logia le pide al oficial Chávez participar de un simulacro para engañar al Tony. Me acostumbré a vivir acá, me busqué y no conocés otra cosa, Chávez. Abriste al mundo. Obviamente a cambio de miles de dólares. Tirame ahora, pelotudo. ¡Vicente! E hizo todo esto porque el sueño de Chávez era no laburar más. Gracias con tanta plata, Chávez. Lo que quise hacer siempre, doctor. No laburo más. Pero la logia decide anestesiarlo y retenerlo. Me da una pena, Chávez. Pobre, no se lo han tenido nada. Y mucho menos después que lo mataron y trataron de reanimarlo. ¡Vamos, Chávez! ¡Vamos, Chávez! ¡Vamos, Chávez! ¡Vamos, Chávez! De todas formas, cumpliría su sueño de no laburar más. Porque moriría. Y para terminar de humillar a Chávez, el doctor, mientras le saca sangre, arregla el casamiento con Mechie. Lucas y MK estaban viviendo en paz, pero Rafa la secuestra y además le pega a él. Por el lado del Tony, este sigue coqueteando con Mechie. Cubas, solos. ¿Qué te parece? Finalmente, Rafa hace quedar a Lucas como el sospechoso de secuestrar a MK. Entonces, este queda preso. Antonio se calienta con Rafa porque este habla mal de Mechie. Escuchá, que no se te ocurra nunca más en tu vida decirle puta madre, ¿te quedó claro? Y otra vez ellos van a estar a punto de besarse. Y posteriormente, Julia le dice que puede liberar a Lucas, pero a cambio se tendrá que alejar del Tony. Entonces accede a esto y Lucas es liberado. Por orden de Octavio, electrocutan a Betiana Bloom. MK le corta a Lucas porque piensa que la secuestró. Entonces, este mismo volvería a estar con Lola, pero de la nada se desmaya. Por orden de Octavio, Gretel tiene que matar al Tony, pero insólitamente falla. Y además, se produce otra maldición en Vidisterra. Llega una tormenta eléctrica. Esta tormenta ocurre solamente en Vidisterra. Entonces la logia para detener la tormenta propone sacrificar al francés. ¿Y qué tenemos que hacer para pararla? Matar a Jacques. Mientras tanto, Julia quiere matar a Mechie por acercarse al Tony. Aunque al final, ella hará el amor con él. Y se produce mi sacrificio favorito. Jacques muere electrocutado. Y debido a esto, se detiene la tormenta eléctrica. Y volviendo con el Tony, Betiana Bloom interrumpe todo y le dice que son familia. ¡Hermanos! ¡Que no pueden estar juntos! ¡Porque Antonio y vos son hermanos! ¡Ya hay fe! No quiero interrumpir cada 10 segundos, pero ¿ustedes vieron cómo crucificaron al chabón? Porque sí. Y cómo grita Betiana Bloom. Jacques revive y enloquece. Igualmente, no le quedaría mucho tiempo de vida. Mientras tanto, la logia quiere matar al Doc. Rafael se pelea con Cosme y Gretel lo asesina. Entonces la logia ahora necesita del médico para cubrir lo de Rafa. Aunque este resucita y nadie se da cuenta. Y posteriormente abraza a MK y se desmaya. Me estás asustando, soltame. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? Lola empieza a salir con Miguel. Y esto pasa en casi todas las novelas. Se mete en la ducha pensando que estaba ella, pero estaba Betiana Bloom. ¡No quiero ver! ¡No quiero ver! ¡No tienes que caigarón! ¿Cómo creciste? ¡No me mire! Rafa secuestra y b**** a Flor Torrente. ¡No! El Doc nos explica que al parecer con Rafa crearon un monstruo. Y este no puede controlar sus impulsos hormonales. Igualmente, Rafael entraría a la logia. Y a la vez, el Doc secuestra a Mechi para hacerle el amor. Y aunque lleguen los muchachos, la cosa está complicada. Pero aparece el oficial Felipe México Colombo y le pega un tiro al doctor. La logia cree que las maldiciones fue por culpa del médico, entonces lo sacrifican. Es culpable de nuestros males. Regina enloquece y además quiere matar a Rafa por violín. Por el lado de Mechi, un tipo por pedido de Octavio le roba de esta manera. La cartera. Dame la cartera. Callate pendejas no hables, eh. La cartera. Dame todo. Pero aparece Benicio Benjamín, Chile Vicuña y la salva. Benicio Chávez. Mercedes Leiva. El otro día, relatando un partido de River, el Pollo Viñolo le puso como apodo a Rondón Venezuela. Porque el chabón es venezolano y no se le ocurrió mejor idea que ponerle como apodo su país. Una auténtica locura. Es como si a Messi lo hubiesen dicho Argentina apenas debutó. Pero bueno, me pareció muy falopa y dije, yo también lo voy a hacer. En las novelas le pongo por el apodo la nacionalidad y fue. Me parece muy innovador además. Y lo que también es innovador es esta nueva idea, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver a The Office y a todos contra Juan. Chile Vicuña estará como inversor en las bodegas y se enamorará de Mechi dejando al Tony celoso. Solo puse la plata, ¿qué más? Muchas gracias. Es este amor. Y por el lado de Julia, esta se pelea con Mechi. Corre, Sioná, no podés ser tan hija de puta. ¿Hija de puta con qué? Y además se corta las venas para culparla a ella. Aparece Paulita que trabaja con Vicuña y esta empieza a salir con Lucas. Y justo MK los ve. Vicuña mientras tanto roba el libro de la logia y por unos lunares descubre que Mercedes es especial. Igualmente no pone el celular en silencio. Y además se lo va a decir en voz alta. Sigamos por el lado de Julia queriendo matar a Mechi ya que es lo que garpa. ¿Tienes miedo? Hacés muy bien porque esta vez sí que te voy a matar de verdad. Te voy a matar, ¿entendés? ¡Hija de puta! Igualmente su hermano la salva, pero Julia quedaría internada. Igualmente a ella no le quedaría mucha vida porque Octavio la asesina. Hija de puta. Se descubre que la madre de Chile estuvo en la logia y él estaba maldito. Regina tiene como prisionero a Vicente para que le confirme si el Tony es su hijo. Y este le da la respuesta. Antonio es tu hijo. Lucas empieza a tomar alcohol porque no está con Emilia y posteriormente Rafa lo quiere matar. Llega otra desgracia vidisterra, en este caso un terremoto. Chile Vicuña le entra a la médica y Paulita está celosa. La madre del Tony le dirá a su hijo quién es su verdadero padre. Que creo que es Octavio, ya a esta altura estoy medio mareado. Pero Chile Vicuña se da cuenta de esto, la avisa a Octavio y da la orden para que la maten. Rafa por su lado queda detenido por las violaciones que hizo, pero se revela y escapa. MK y el Tony son hermanos y esta misma se lo cuenta a Mechi. Rafa ve ducharse a Mercedes y tiene algunos planes, pero justo aparece el Tony. Se produce el casamiento de Rafa y MK. Se funda una nueva logia con Chile como figura y este tendrá que tomar su propia sangre. Aparece Andrés, primo de Mechi y Lucas y este personaje va a ser trascendental porque Chile lo deja moribundo y sus primos descubren al Tony en la escena del crimen. Igualmente Andrés no murió, pero Vinicio se encargaría de él. Y después el chileno se pelearía con la médica mientras hacen el amor porque esta quiso salvar a Andrés. ¿Por qué lo salvaste, mierda? Y más adelante se produce un terremoto que dejaría a Vidisterra con la mitad de la población. Y a la vez al Tony se lo llevan a una cárcel de verdad por un crimen que no cometió. Y obviamente este personaje buscará vengarse. Dos años después, sí, en medio de la novela pasan un par de años, Betiana Bloom sale con Vicente y a la vez este es el nuevo intendente. Por el lado de Lucas, este vuelve a Vidisterra porque se había ido por su adicción al alcohol y ahora tiene nueva novia, la China. Además, Mechi con Benicio tuvieron un hijo. Al Tony lo declararon inocente y cuando lo trasladaban, el chileno lo manda a matar. ¿Usted qué día cagón hice? Es un hecho. Pero Paulita le dará una revancha y todos en el pueblo lo darán por muerto. Mechi y Vicuña se casan pero Regina interrumpe la boda. Esto es una moscuosidad, es una perversión de esta bestia que nadie ve. El Tony mientras tanto será aliado de Pedro, Cátulo y Felipe Colombo. Por el lado de Rafael, este sigue con MK pero a la vez hace el amor con Paulita y encima Lucas los descubre. Otra maldición cae en Vidisterra, en este caso una ola polar. El chileno mientras tanto quiere llevar gente impura a un campo de concentración para matarlos. Se preguntarán qué son los impuros. Yo también me pregunto lo mismo. Gretel envenena a Mechi y esta queda ciega. Vicente quiere matar a Octavio por creerlo culpable de lo de Mercedes y posteriormente se desmaya. Por el lado de Cosme, este está celoso que Lola salga con Miguel. Entonces la asesina. Por el lado de Mechi, esta empieza a tener sueños en los que ve al Tony. Lucas y MK hacen el amor y ambos planean cortarle a sus parejas. Y por más que Emilia le diga a Rafael que le dio asco que haya estado con su madre, este no quiere cortar con ella y se pone violento. Por el lado de la China, esta se deprime y se corta las venas. Octavio necesita un trasplante de riñón y no tienen mejor idea que sacarle los órganos a Flor Torrente. Esto ya es enfermante, boludo. Es muy incómodo ver esto. Mira lo que hiciste por tu padre. Y yo a esta altura ya no sé quién es hijo de quién. O sea, al parecer Octavio se ganó hasta medio mi desterra porque es padre de todos. Se produce el reencuentro entre Chile y el Tony. ¿Qué pasa chau, güey? ¿Lo buscabas? Rafael ahora quiere violar a MK pero queda detenido. Aunque al toque queda libre y después golpea a Emilia y encima la deja atada en su cama. Benicio decide abandonar Bidisterra junto a Mechi. Y esto provoca que Betiana Bloom haga un escándalo. Aunque ellos tienen un accidente de avión, entonces Mechi queda mal y Tony se la agarra con el chileno. Hablame, ¿qué le hiciste a Mercedes? Hablame, ¿qué le hiciste a Mercedes? ¿Dónde está? Hablame, mierda. Igualmente se produce el reencuentro entre el Tony y Mechi. Y así de la nada al toque se chapan. El Tony se entera que Ian es su hijo. Después se lo queda para alejarlo de Benicio, pero Mechi se enoja con él. Te volvés a acercar a mi hijo y te mato con mis propias manos. Igualmente enseguida hacen el amor. Salí, te odio, te odio, te odio. Te odio, salí. ¿Por qué me jodés la vida? ¿Por qué? ¿Por qué me jodés la vida? ¿Por qué? La china se come a Miguel y aparece un juez que quiere detener a Octavio por las causas que tiene. Pero la logia lo secuestra y lo sacrifican. Perdón, me da risa. ¿Cómo le metí un cuchillazo ahí? Es muy bueno esto. La china se vuelve a cortar las venas. Dame, 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 no, chiquita, dame eso. Chile Vicuña quiere estar con Mechi. Entonces le pide a Paulita que se saque foto hot con el Tony para que ella se aleje de él. Y le sale bien porque vuelve a estar con Mercedes. Y además el chileno entierra vivo al Tony. Pero de alguna manera zafara. Aparece Paul y este pega onda con MK. La china queda embarazada de Lucas y vuelven a estar juntos. Otra tragedia en Vidisterra porque empieza a salir sangre de la tierra del pueblo y también de las cañerías. Es buenísimo, es divertido, a mí me divierte esto. Otra vez resucita el Tony y por un flashback nos enteramos que él fue rescatado inconsciente por Helmut. El acólico del gran maestre. Que al parecer tiene los mismos poderes psíquicos que del moro. Se produce una ola de desmayos. El gran maestre bautiza al Tony para que éste salve al pueblo. Lucas se pelea con la china porque ésta quería abortar el bebé. Por el lado de MK ésta se come a Paul. Nos enteramos que los alemanes querían alcanzar la inmortalidad y por eso crearon la logia. Se produce un momento crucial en la novela porque Regina enloquece y mata a todos. Nah, solo era un delirio de ella. Aparece Viviana Sacone que se llama Victoria al igual que en Montecristo. Ella será una jueza importante de la nación para la investigación de la logia y pegará onda con Antonio. Se termina la participación de Paul en la novela porque Chile Vicuña lo asesina. Y debido a esto, de la nada, Envidi Terra se hace de noche en pleno día. ¡Qué carajo! Y esta musiquita no está puesta por mí. Posteriormente nos enteramos que Benicio mataba judíos y también mató a su propia madre. Tengo que cumplir con mi destino. Con el libro sagrado. Por el lado de Cosme, éste quiere tener relaciones con Miguel pero él no quiere saber nada. Entonces escapa pero Cosme lo mataría sin querer. Lucas queda mal por lo de su amigo, entonces MK lo consuela y justo la china los ve y se recalienta con ella. Tranquila porque te va a hacer mal, china. ¡Perdón! ¡Vos me haces mal! Te pedí que no te metas. Te pedí que me déjame. Y encima ésta finge que Emilia le pega. Y el que está en la misma línea de locura que la china es Rafael. Ya que éste se golpea la cabeza. Y hace explotar su casa para darle pena a Emilia. Igualmente Lucas y Emilia seguirían juntos pero Rafa y la china serían aliados para romper la pareja. Y el primer plan de la china es ponerle ácido al shampoo de MK. Así que ya sabes, si te dicen qué pelazo seguro que usas Fante. Y posteriormente tirarle vino a esta para que se lave el pelo. ¡Tarán! ¡Ah! ¡Emilia! ¡Ah! ¡Ay no, no, no! ¡Me quema, me quema, me quema! Por el lado de Paulita ésta queda embarazada del chileno pero éste quiere abortar. Y sigamos con la china que es lo que más cotiza en este momento. Ella se entera que Lucas le regaló un cachorrito a Emilia. Entonces Jim McCarty pone al perrito en el horno. Igual por suerte Lucas llegó a tiempo para salvarlo. Se produce una masacre porque Chile da la orden para que maten a 300 impuros. ¡Fuego! La china también mata a alguien, en este caso a MK. Nah, seguirá con vida pero perderá la memoria. Llega otra maldición a Vidi Zterra. En este caso una ola de calor. Se derrichó todo el helado. ¿Cómo se va a derretir? No sé, mirá. Rafa se come a la chinita. Se produce esta escena incómoda para el chico porque el chileno le quiere robar el hijo a Mechi. ¡No, no, no, no! ¡Para, para, para! Venga, ahora va a ir con el tío Toro. ¡No, no, no! ¡Mierda! Finalmente Victoria es asesinada por todas las investigaciones que hacía. Vicente va a estar constantemente por matarse por sentirse culpable de todo el daño que provocó estando en la logia. Emilia queda embarazada de Lucas. Llega una de las peores maldiciones a Vidi Zterra. Ya que por ejemplo a Regina se le pone la sangre oscura. Y Chile Vicuña y otras personas volarán de fiebre. Y los enfermos de Vidi Zterra se quedarán sin esperanza. Muchos enfermos que caen en las calles. Pero Vicente se sacrificará y de esta manera se curarán todos. Y volviendo al drama, la china explota porque solo ella quería quedar embarazada. Y voy a tener un hijo con él. ¡No te quiero escuchar, te dije! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No te quiero escuchar, te dije! El chileno secuestra a Mechi y la deja en pelota. Pero llegaría otra maldición a Vidi Zterra. En este caso, un meteorito. ¡Qué cara! Por el lado de Gretel, esta se revela y mata a la logia. ¡No! ¡Basta, digo yo! Aquí hace falta una limpieza espiritual. Y para eso, todos ustedes deben morir. No pasó nada, solo era un sueño de Mechi. La china se sigue descarrilando y ahora puede interactuar con su yo maldito. ¿Y qué vas a hacer? Voy a matar a Lucas. Y Mercedes tenía razón, porque Gretel la quiere matar. Pero a último momento, Octavio la asesina. ¡Jamás! Igual mejor que hayan borrado el mapa a este personaje, porque literalmente era insoportable. Y justo cuando la china iba a matar a Lucas, cae otro meteorito en Vidi Zterra. ¡Sí! Mechi, por su lado, espera un hijo de Tony y además se entera que si no quedaba embarazada, su vida iba a correr peligro. Octavio envenena a su hijo, pero el chileno, con mansiones como comisario, lo salvan. Vuelve el gran maestre y le recomienda al Tony llevarse a la gente de Vidi Zterra a las montañas cerca del volcán. Y lo tiene que hacer ya, porque siguen cayendo meteoritos. Y se da este momento épico, porque Regina prefiere morir en Vidi Zterra y le pide a su hija que se salve. ¡Por favor, no me hagas eso! ¡Por favor, no me hagas eso! Entonces, todos abandonan Vidi Zterra y obviamente esto va a estar con Musiquita y con Petiana Bloom sufriendo. Finalmente la china da a luz, pero lamentablemente ella muere. ¡Pero si es una nenita, no! Se produce la pelea final entre Cosme y Octavio. No te rías porque te voy a hacer llorar, ¡cállate! Y aunque parezca que ambos se mataron, en realidad Cosme sobrevivió, pero lo entregarían a la policía. Rafa, por su lado, quiere p***ar a Emilia, pero Lucas la salva. Vicuña duerma al Tony y lo tendrá como prisionero. Y se despide de él, ya que usa sus poderes psíquicos para incendiar el lugar y dejarlo morir. Y aunque Mechi llegue a toda velocidad para rescatarlo y se peleen mordiéndose... Todo será en vano porque el Tony muere. Y ahora sí, se viene la final y mirá qué portadita que metieron en Canal 13. Ya sin el Tony en la novela, Rafa domina a Lucas y lo termina matando. Adiós, Leiva. Nah, miren si va a morir Luquitas. En realidad, Emilia lo salvó, pero prefirió no matar a Rafa. El que tampoco murió fue Antonio, claramente que no iba a morir. Pero Vicuña le dispara y creo que ahora sí será el fin del Tony. El forastero y el maldito se van a enfrentar y solo uno va a sobrevivir a la batalla final. No, 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 todavía no porque el chileno empieza a escuchar voces. Yo no parí a este monstruo. Estás obsesionado con las escrituras. Mamá. Aunque logra evitar las distracciones y ahora sí lo va a asesinar. Pero justo se queda sin balas, entonces el Tony aprovecharía la situación. Y ahora que murió el maldito, la gente de Vidisterra puede volver a su pueblo. Lucas termina con más poder y siendo dueño de las bodegas. Cátulo, por su lado, termina como secretario y tirándole onda a Frida. Betiana Blum logra ser la intendenta. Rafael, aunque haya sido el único sobreviviente de la logia, cae en descenso. Porque termina con una pena de cadena perpetua. Obviamente final feliz para el Tony y Mechis ya que se casan. Y este novelón finaliza con el pueblo festejando en paz. Nada impedirá que sea. Ah, no, 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 esperen porque hay más. Paulita, que nadie la tenía en cuenta, termina rubia y dio a luz el hijo de Benicio Chile. Y dejaría todo abierto a una secuela porque escuchen como lo llamó. Ay, Benicio. Dejá de romper todos los juguetes. Bueno, a los que llegaron hasta acá, mil gracias. Obviamente también gracias a mí que lo hice, pero en fin, les agradezco. Si quieren me pueden seguir en Instagram que literalmente no subo nada. Pero nada es mucho, o sea, realmente nada. Pero cada tanto quizás salgo, subo, o sea, no cuesta nada. O sea, pueden, bueno, de última pongan like acá, dale. No sean guachos. O guachas. Estás paralítica, lisiada, inválida. Emilia se va a caer conmigo, violín. Hijo de puta. Y vos sos un reverendo inútil. Pero...